Las mujeres nos vienen indicando la necesidad de colocar los derechos económicos como un tema fundamental. Que lo que hacen vale, que le podamos reconocer este valor fundamental del aporte de las mujeres. Y esto ha implicado un punto de partida muy importante que es la reconceptualización del concepto mismo de trabajo. Para poder señalar que lo que sucede en los hogares, que lo que se hace desde ese lugar, se llama trabajo. No remunerado, pero se llama trabajo. Y esto es un elemento reivindicatorio fundamental. A esto se liga el cuidado, que es esta acción milenaria de las mujeres que sostiene las familias, pero también sostiene la economía. Los cuidados son impedimientos para que las mujeres puedan insertarse laboralmente, puedan estar en espacios que les van a permitir una autonomía económica, pero también una vida libre de violencia. Muchas veces los estados no se hacen cargo de la realidad. Un sistema nacional de cuidado implica que tengamos responsabilidades estatales, pero también responsabilidades familiares y responsabilidades del mundo privado. Hoy día creo que estamos muy en la línea de cómo se está trabajando la Unión Europea las responsabilidades del cuidado. Abordar la violencia que tienen las mujeres no es un tema de mujeres. Abordar los cuidados no es un tema de mujeres. Es un sistema social completo que nos implica a los estados y también las cooperaciones que tenemos bilaterales en estos dos continentes que tenemos mucha relación que poder enfocarnos y trabajar hoy día. Hay muchas necesidades, pero yo diría que una de las principales es trabajar más en el tema de la economía de los cuidados. Y en ese campo, en los derechos y de las personas cuidadoras, sobre todo que las personas cuidadoras puedan beneficiarse, una, de un sentido de corresponsabilidad en los cuidados, pero también de protección, de seguridad social, de que su trabajo se dignifique, se valore, se remunere adecuadamente. Creo que eso es fundamental para generar empleabilidad digna y accesible a las mujeres, que los programas para certificarlos sean también accesibles, pueden ser certificadas, pueden ser reconocidas, pueden tener acceso al empleo y puedan tener seguridad social y sentir su trabajo valorado.